Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Ya te has aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Prendan los motores, no vamos a frenar Escuchalo caballos, sabes que nunca fallo Para esto me honguesa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que viene...